El gabinete sectorial de salud, en 13 días hemos conseguido armar de forma activa el Código Plata. Es un proceso mediante el cual no solamente va a ser utilizado por las instituciones de salud que conforman el Sistema Nacional de Salud, sino todo el sistema, incluyendo a los sectores privados. El objetivo principal es proteger al equipo de salud y desde luego tenemos que proteger también a los pacientes que en ese momento están siendo atendidos por alguna situación emergente o no. Y eso va a significar que vamos a tener ya un manual de procedimientos para poder actuar en caso de ser necesario. Para esto hemos desarrollado en conjunto con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el ECU 911 y la Vicepresidencia de la República, el protocolo Código Plata, que atenderá especialmente a las áreas de mayor riesgo para situaciones de violencia, tanto en áreas hospitalarias o de centros de salud, especialmente en áreas de emergencia, salas de espera, quirófano y unidades de cuidados intensivos, como a nivel extra hospitalario, en la atención prehospitalaria, es decir, en las ambulancias, en establecimientos de salud de primer nivel, es decir, en centros de salud y en el trabajo extramural que realizan nuestras brigadas todos los días de la semana en atención a personas vulnerables en los domicilios, atención de vacunación, atención para la prevención de enfermedades vectoriales, etc. Las estrategias de apoyo que estamos desarrollando son primero el monitoreo a través de videovigilancia desde los sistemas del ECU 911 a los establecimientos críticos, eso significa la instalación de cámaras de vigilancia, por ejemplo. La planificación y coordinación del patrullaje disuasivo en apoyo de la policía, en el caso del trabajo extramural. Las líneas de comunicación directa entre nuestras unidades de salud y la policía comunitaria, el ECU 911, para la activación del Código Plata de manera inmediata a la ocurrencia de los eventos. El resguardo inmediato en caso de detección de un código plata y el enlace de los sistemas de videovigilancia hospitalarios con el sistema ECU. En este caso, las estrategias para reducir la vulnerabilidad que estamos desarrollando, primero a nivel de las unidades, es el desarrollo de sistemas de alarma y monitoreo, detección de metales, iluminación adecuada, definición de puntos de seguridad, cerramiento perimetral continuo para proteger el ingreso, vidrios blindados, garitas de emergencia, etc. Son elementos que se están incorporando en las unidades que no tienen, la idea es que todos tengan una forma estándar.